Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos el Alon, un juego que trae Edge en español, salió de un Kickstarter y bueno, vamos a ver el contenido. Decir que es un juego, a ver si lo hago por aquí, de 2 a 4 jugadores, 90 a 120 minutos y 14 años o más. Y bueno, vamos a ver el contenido, lo primero es, me extraña no ver un manual aquí nada más empezar, pero bueno, vamos a ver. Tenemos un montón de cartas que vamos a abrir, igual ya estoy viendo aquí algunas miniaturas muy chulas. Y bueno, tamaño de las cartas, un momentito, que está aquí, tamaño de las cartas son Ocean, 63,5 por 88. Y bueno, pues aquí veis ya, os voy a enseñar unas cuantas cartas de distintos tipos. Y estas, bueno, aquí tenemos los personajes, parece ser. Y por delante una ilustración de ellos. Ahí los veis, textos en español, obviamente. También las cartas tienen un tacto sin resbaladizo. Luego tenemos aquí como objetos, parecen ser, munición, trazadoras, sí, parece como municiones y objetos en sí. Y, claro, granadas y demás artilugios. Ahí. Luego aquí tenemos las cartas estas en rojas, que parecen ser de enemigos. Está furioso. Los mueve la locura. Bueno, pues son, parece como situaciones y cosas así de los enemigos. Y ahí podéis verlas. Cómo se distribuyen, tiene una imagen muy chula. Algo oscura, pero bueno. Obviamente es el tono que le han dado al juego en sí. Y demás. Bueno, tienen este reverso. Y vamos a dejarlas a un lado. Luego tenemos otras. Otras cuantas, con este reverso en molado. Y lo mismo, parecen más situaciones o más eventos o más... Sí, más formas de actuar de los bichos. Que es lo mismo. Parecen similares a las otras. Luego tenemos unas en verde. Que están aquí. Que, vuelvo a decir, que son iguales o similares a las anteriores. Supongo que cambiará dependiendo del color, de lo agresivo que esté el enemigo y demás. Y bueno. Esto por aquí. Luego tenemos otras en azul. Que son ya todas. Y parece ser que son las mismas, sí. Esto supongo que será en distintos momentos. Se cogerán de un mazo o de otro. Y bueno, pues será la dificultad de los enemigos o cómo se irán moviendo los enemigos y cosas así. Luego tenemos aquí unas cartas grandes. A ver si las abro. Y no tarda un año. Por favor. Ahí va. Vale. Tenemos aquí, pues... Campo de visión. Tu campo de visión representa... Bueno, pues parecen como referencias de las rondas. Fijaros. Y por otro lado, pues parecen como una guía de... Pues el campo de visión en sí y demás. Luego tenemos aquí uso de la adrenalina. Completar misiones. Conseguir experiencia. Parecen como distintas reglas que van dando. Niveles de dificultad y recompensas. Y por este lado tenemos acciones del héroe. Ahí las veis. Tenemos por aquí como... Bueno, pues... Cuando el marcador de ronda llega al último espacio del medidor de ronda... Esto es un marcador de ronda, parecen ser. Y esto igual. Luego aquí tenemos unas cartas grandes. Que medidas de seguridad. Bueno. Parecen como misiones o... Sí, son misiones porque ponen recompensas. Así que, bueno. Tenemos otras por aquí en rojo. Para completar la misión, sí. También misiones. Y tienen este reverso. Fijaros que chulo. Y por último tenemos unas en morada. Que es lo mismo. Pues parecen también misiones y las recompensas que dan. Para estas cartas, creo que no habrá funda. O puede que sea un tamaño tarot. Sí. Son tamaño... Bueno, tamaño Dixie. Perdón. Tamaño Dixie. 80 por 120. Y decir que estas cartas es mejor en fundarla nada más... Nada más abrirlo. Porque fijaros que ya algunas se notan en el toque de las cartas y demás. Así que nada más cogerlas, lo que aconsejo yo es fundarlas. Así que bueno. Vamos a ver. Tenemos dados personalizados. Dados de seis caras. Bueno. Simples. No muy llamativos los iconos que traen. Pero bueno. Me gusta el color negro. Eso sí. Luego tenemos unas teanas. Que supongo que serán para puertas o... O para alguna parte del cartón de troquete en sí. Tenemos aquí miniaturas. Tenemos también pues la cuna que supongo que estará preparada para cuando lo estroqueles todo en sí. Fijaros. Esta miniatura que brutal. ¿Qué más? Aquí tenemos... Tenemos una nave parece ser. Esta nave irá... Bueno. Pues... Creo que esta peana no es suya. Porque... O... O me falta algún agujero donde colocarla. O... O hay algo que no me cuadre en esta peana y en esta miniatura. No lo sé. Tendré que mirarla. Pero fijaros que chulo. Está muy guay. Bueno. Esto por aquí. Luego tenemos aquí ya miniaturas normales de... Bueno. No sé si serán los héroes o que serán estos. Si serán los enemigos. A ver si consigo que lo veáis bien. Voy a acercarle un poco para que veáis bien la miniatura. Está muy chula, ¿eh? Están detalladas. Está muy guay. Aquí hay una brutal. Esta parece ser más de un enemigo que de un héroe. Y luego pues aquí tenemos bichos. Y... Algunos más humanoides. Estos ya parecen más como los héroes. Ahí los tenéis. Estos por aquí. Y... Bueno. Ya el resto son bichos que... A ver si consigo aquí. Tenemos uno aquí. Extraño. Un raro más en un poder. Fijaros que... Está guay. O sea... Da más rollo. Da más rollo. Tenemos aquí unas especies de perros. Bueno. Perros plantas. Llámalos como quieran. Ahí los veis. Tenemos aquí como... Bueno. Pues parecen... Bueno. Parecen, supongo, que sean los huevos de incubación de los bichos y demás. Y por último... Tenemos estos grandes. A ver si consigo sacar uno. Aquí. Y lo mismo. Veis esta especie de gusanos. Tipo gusano, tipo planta. Una mezcla entre las dos. Muy guay. Y bueno. Esto es en cuanto a miniaturas. Y ya lo que queda es el cartón. El troquel en sí. Y el mapa. Tenemos distintas zonas de mapeado. Que nos vienen dos. Tienen por el A. O sea, hasta aquí el A1, el A2. Voy a dejarlo, si no lo vais a ver bien. Y tenemos el B1. Y por el otro lado es el B2. Esto a un lado. Y tenemos aquí... ¿Qué más? Un tablerito. Que supongo que será para el medidor de rondas. O... Bueno. Aquí bastantes cosas. Para medir. Y... Bueno. Zona de cartas también. Muy chulo. Esto es una pantalla. Esto es una pantalla. Esto... Supongo que será para... Para jugar como máster en sí. Fijaros que viene... Viene todo prácticamente aquí. Lo que venía en las cartas y demás. Viene todo aquí. Y bueno. ¿Qué más? Aquí ya tenemos un manual... Manual del mal. Jugador del mal. El primer reglamento... De introducción. Bueno, pues... Fijaros que viene un manual aparte para... Que juega como máster. Un total de 19 páginas. Que supongo que te contará cómo mueven los enemigos. Cómo atacar. Qué es lo que tienes que hacer. Algunas reglas. O sea. Algunas... Pautas para... Para seguir y demás. Luego tenemos aquí... Héroe. Leer primero el reglamento de introducción. Bueno. Pues este es el manual de héroe. Que es lo mismo. Esto será para los héroes. Que lo lean ellos. Y... Pues lo mismo. Aquí ustedes seguirán... Te darán algunas pistas. O algunas cosas que seguir y demás. Y aquí ya tenemos el reglamento de introductorio. Bueno. El reglamento de introductorio. Que es lo primero que tenemos que leer. Aquí son las reglas. Simple. También todos los... Bueno. Todo lo que está en el juego. Bastantes cartas y demás. Ya veis. Muy fácil. No veo que tenga muchas cosas. Luego. Libro de escenario. Aquí tenemos un libro de escenario. Que a ver si consigo sacarlo. Bueno. Pues supongo que se da para llevar una campaña. Ya veis. Aquí mucho texto. Ambientación. La introducción. Y bueno. Aquí puede haber spoilers. Así que tampoco voy a mostrar mucho. Y para que veáis que... Supongo que aquí os contará cómo se despliega y demás. Bueno. Al final pues tenemos la típica hoja de llevar los personajes. Se verá la puntuación total de los personajes y demás. Y luego ya lo que queda es el cartón. Un montón de cartón troquelado. Con los escenarios. Bueno. Bastantes tokens también. Por aquí. Tenemos también tokens que parecen fichas de ruido. Mucho mapeado. Mapeados oscuros algunos. Fijaros que estos de aquí por ejemplo se ven... Se ven algo oscurillos. Estos en cambio están más iluminados y demás. Pero parece la misma habitación. Sí. Parece la misma habitación pero iluminada y apagado todo. ¿Está bien? Tenemos aquí tokens que parecen como digo. Vuelvo a decir lo que parecen de ruido. Aquí tenemos unos tokens especial amarillos. Tenemos unos tokens aquí cuadrados que no sé qué indicarán. Aquí tenemos más. Y lo dicho. Parece el mismo mapeado pero oscuro y el otro iluminado. Más fichas. Más tokens. Fichas de salidas por aquí. Bueno. Algunos tokens especiales por ahí. Parece fichas de cordura. Fichas de salud. Fijaros. Y bueno. Muchos más por ahí. Aquí vemos los mapeados. Tenemos una ficha especial aquí. Aquí tenemos unas fichas. Que bueno. Ahora queda para qué son. Esto lo dejamos por aquí. Tenemos muchos más tokens por aquí. Más losetas. Más localizaciones y demás. Y bueno. Por último tenemos estas de aquí. Y veis. Fijaros que estas son las puertas. Que yo decía que tiene que haber. Tiene que haber puertas porque era para eso la. Las fichas estas. Así que bueno. Muy guay. La verdad es que el juego este. Tiene que ser muy visual. Porque tal y como lo estoy viendo. Me parece eso. Me parece llamativo y demás. Así que nada. Si tenéis alguna duda. Cualquier pregunta. Cualquier petición. En los comentarios. Y os responderemos al momento. Si no siempre lo digo. Que en las redes sociales estamos activos. Y también respondemos al instante. Y ya lo último que me queda. Es recordaros que os suscribáis. Y le deis un buen like. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.